Fue una boca nueve, trajimos cinco, así que bueno, acá en casa, ya nos recuperamos, entrenamos esta noche y bueno, a preparar, no hay mucho tiempo para descansar porque ya se viene Salta y se viene Tucumán. ¿Qué análisis de lo que has podido ver respecto a salteños y tucumanos con Salta? ¿Jugaron? ¿Le ganaron? Por ahí Tucumán no se lo conoce tanto. Sí, Salta jugó sin un colombiano que un refuerzo, trajeron un refuerzo de 2 metros 2, viene el pibe, pero bueno, el funcionamiento le está costando Salta, nosotros ya, creo que del año pasado, la misma onda del grupo, casi el similar, la idea casi la misma, el trabajo al 100% entregando todo, así que creo que depende mucho de nosotros, el tema del Saki trabaja bastante. Confío mucho en este equipo, la verdad que tenemos para mí un gran nivel de juego cuando estamos todos concentrados, la verdad que el despliegue que tenemos es fuerte, es preciso, entonces creo que jugando de local eso se aumenta, entonces la verdad que nos veo bien, pero nada de confiarse, sino entrenar y la cabeza bien metida en estos dos partidos. Además lo fundamental que es sumar para tratar de estar arriba y pasar de fase. Sí, es clave sumar, más si pretendemos que por lo menos el cuadrangular se juegue acá, creo que apostaríamos esos objetivos, y estar en lo más alto de la tabla, que es lo importante, y sumar puntos en casa suma muchísimo más, así que creo que es clave estos seis puntos que tenemos en juego. ¿La zona de Jujuy Bole es la más dura y la más complicada de todas? Tenemos una zona complicada, fuerte...